Como bien ha dicho antes Tito, ha dicho eso, un clásico de Smash Sevilla Pues va Hasko con Sonic, eh Yo pensé que iba a optar por Mardo o Usina, pero está yendo full Sonic ese torneo Y habrá que ver qué tal, porque siempre se dice, ¿no? Siempre se dice que Gauss sufre con los Swordy, tal y cual Pero le molará más Sonic, me parece a mí De momento para este matchup Así que, pues nada, vamos con ello, de momento mucha ventaja para Hasko Se está viendo, ¿no? Que le funciona, por ahora sí está yendo que le funciona Claro, si no está goto, topa que la regla Exactamente Y ahora pues tiene que buscarlo, Iván, lo busca ahora con el Jav Va a cargarlo, va a intentar castigar con ese dash Continúa en Tantiano, se va a castigar ahora con ese Nair Para que se intente agrande al Hasko, vuelve a lo sin problemas Mete Está ahí un poco Tiene la ventaja sobre todo Hasko Que le ha empezado a meter mucho porcentaje Y Mr. One Watch, quieras que no, aunque se pueda defender Con mucho porcentaje es muy fácil matarlo Y Sonic, aunque no, se va a caer que no debería poder matar todavía Pero está en problemas, Iván de Sevilla, si no se consigue, ahí está, se consigue recuperar Y a ver si se consigue adaptar, perdón Bueno, ahora se fail por parte de Hasko para salir a buscarlo Le va a quitar esa primera stock Y bueno, está fuerte Hasko, está ahí remando como puede Está muy fuerte, está fuerte como el vinagre, efectivamente Pero bueno, Iván no es precisamente de los que no puede montar un 3-stock Así que... Sí, 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 es perfectamente posible De hecho, ahí lo estamos viendo, ¿no? Este sigue sumando porcentaje el jugador sevillano El jugador Iván de Piano Iván de Piano Sigue sumando porcentaje Hasko La vida de Hasko que está aguantando mucho, eh Vale, vale, valesión Valesión de caster Valesión de caster Muy bien, muy bien Haciendo que el combate dure menos, bien, gracias Me ha pasado por hablar, claro No, no, eso es bueno, eso es bueno Es para que vaya rápido, claro Eso hace que dure menos Todos sabemos que un 2-5 de Iván de Hasko Se sube a la media hora Efectivamente, eso... Es para coer las palomitas y se atacaban a la segunda partida, a la tercera Bueno, vemos ahí Que Iván de Sevilla tiene mucho porcentaje metido de la anterior stock Pero parece que poco a poco Está cascando a ley porcentaje Hasko Sí, consigue sobrevivir Vale, se da un smash que no consigue entregarle Pero le está metiendo cada vez más y más 100% de porcentaje por parte de Iván 53% por parte de Hasko Doble smash, eh Que te tiene un poco castigo Full macaco Sí, sí, sí Son online Son online, es el modo macaco Sí, 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 sí Completamente Esa kilométrica que tiene 200 veces O sea, si cuela Y bueno, pega, pero qué más da Si es que no me va a castigar Exacto, exacto Poco a poco, Iván está consiguiendo mantener ese porcentaje Ahora está fuera de escenario Tiene que recuperarse de manera efectiva Efectiva y ese Se puede llevar Uff, air dodge Uff, muy buena Para lograr salvarlo justo al final Pero, uff, está bastante close Lo va a lograr a llevar Ahora sí Como decíamos, ¿no? El poco peso de Gau es lo que tiene Cargamos otra vez Doble martillo No lo va a enterrar Qué mala baba Ese martillo es muy peligroso, ¿eh? Porque te entierra Y ese stock A porcentajes bajísimos El F en más Mato unas cantidades absurdas Últimamente Cuidado Cuidado De hacerle completamente el atraco Últimamente Y ahora vamos a ver Si puede volver El jugador de Sony Bombita Que le va a quitar Esa segunda stock Que va a pujar Esta primera partida A las stock Ambos Pero, Iván Con 69% Maldita sea El porcentaje mágico Se fue El porcentaje mágico Se nos fue de las manos Y cuidado Con ese forward smash Que ha metido ya dos Ahí cubriendo opciones Ese Bueno Ese va a caer en el borde Que no llega a cubrir ese alto Y cuidado Que Iván Está montando ese porcentaje Está cubriendo muy bien El espacio aéreo Con esos uppers Y cuidado Que ahora mismo Puede estar Y ven Esta última stock Del primer Combate Que por poco No entiega ese down smash Y podría haber sido el juego Vamos a ver Cómo puede ir De momento Se haría buscarlo Ahora Hasco Ahí con ese fair Está muy Bastante al rojo Evo El up smash Ahora sí Que sí Esto es victoria Para Hasco Primera partida Para el jugador de Sonic Que se lo va a poner Por delante En un duelo Y como ya decimos Muy icónico Muy tenso Muy típico De irte al quinto game Sí Y bueno Esto ha estado tan close Que todavía me creería Que esto vuelva a pasar Una y otra vez Así que Puede ser Que se dé Un quinto game Como ha pasado ya Muchas veces No es común No es común ver un 3-0 Ni mucho menos Aquí 3-1 Y casi 3-1 Y Tomando más Un 3-2 Un 3-2 A 6 minutos Por partido Además es Rosando el time out Que ese Apex De Sonic Que le venía muy bien Esa plataforma Un poquito justo Por encima Por debajo Que diga De la hipbox Del propio Apex Que le ha pillado Ahí el piececito Le ha enganchado Y ya Se ha ido Tomor por saco Pero Bastante bien planteado Por parte de Hasqus Ese Apex Más en la plataforma Muy bien cubierto Y nada Ahí se ve el nivel No sé Pues sí Vamos a ver ahora Si va a haber Algún cambio Tenemos alguna cosita Especial Pero de momento El gao blanco Que no falle ¿Crees que cambiará En algún momento A A Mardi Lucina? ¿Quién sabe? A Hasqus Le gustan mucho Esas cosas Porque claro Si ha ganado De momento Buenas señales ¿No? Yo no cambiaría Yo seguiría Por esta senda Pero a lo mejor Si luego ¿La senda de Sonic? Claro Tú piensas que a lo mejor Si juegas por ejemplo Cuatro partidas de Sonic Y la última Juega a Lucina Tú te sabes El matcha de memoria Cuidado No ¿Sabes? Es cierto Qué buena 40% Sí, sí Te iba a decir Cuidado Que estamos aquí hablando De si va a cambiar Y coge Sonic Llega Te agarga 40% 50% Pum En 10 segundos Sí Pero si va a SuperSónica Efectivamente Y Y tiene que seguir sumando Prácticamente le vuelve loco ¿No? Girando de un lado para otro Va a volver a buscarlo Ahí está Puniciando De Nera Upper Ahora para Iván Para sumarle un poquito Uf Se quedaba vendido No ha enterrado de milagro Sí, sí De hecho Me ha parecido falso Que no lo haya enterrado Pero bueno Para una vez que Uy Ese neutral De dos escudos Ahí Y bueno Otra vez Iben En el porcentaje Lo único que claro Por estar Iben Ahora mismo Mystery Overwatch Se está perdiendo Porque estar Iben Con un personaje tan papel Es estar perdiendo Sí No sabe Porque ahora el porcentaje Se iguala bastante A la posición de desventaja Para Iván La tortuguita Para no dejarle pasar Preocupan Hitbox durante 8 horas Ahí la tortuga apuesta Efectivamente Ahí de la perra guardián Prácticamente Dos Dos apes más Tres apes más Es como el fuera del uptile Prácticamente Tiene el mismo lag Exacto Ahí está ¡Oh, venga, vamos! Ahí está El de esa nueva vencida Va la cuarta Iba la cuarta Iba la vencida De Cuella Ese Cuarto apes más Con super armor Y van con 101% De porcentaje Que tiene que quitarse Hasku Para que no sea Tragante Y bueno No le debería costar Bastante Teniendo en cuenta Que Mr. One Watch Es un personaje Muy papel Y Sonic Es verdad que le cuesta matar Pero no le debería Costar matar A un Mr. One Watch Pero Iván Que lo está manteniendo Muy bien Ese Ese stock Claro, sí Ahora está el problema ¿No? Es como el problema Contrario ¿No? Sonic Pues le cuesta mucho Que lo puedan matar Pero Escurrir y eso que es ¿No? Pero claro Al mismo tiempo A Sonic Le cuesta matar Entonces Una stock Te puede atascar Bastante Así que tocará ver Cuidado Muy agresivo Iván Jugando Tres downs más seguidos Un nerf Para salir de borde Pillándole Metiéndole el porcentaje Y ahora tiene que volver Al escenario Se libra de ese Forward smash De Sonic Y Quita Pone escudo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nadie lo sabe Un up smash En neutral A ver si cuela Y ese Se lleva otra stock De Hasku Qué buena Por parte de Iván Con esa bombita Para poder llevársela Y ahora que vamos a ver Porque son tres stock A uno Se le ponen las cosas Difíciles Tiene que quitar Esas stock Cuanto antes Ahí no lograba darle Con el lado bueno Y ahora Va a seguir sumando Cadenas de Nails La tercera Ahí se quedaba en el camino Pero Grav Rápidamente Asediando Para no dejar de volver Para cubrir borde Bueno vale Ya con eso Se debería llevar Iba a decir Que parece un 3-0 Lo he pensado Maldición de Caster Telemática No hacía falta Ni comentarlo Pero Muy bien Muy bien Jugando O sea Lo está jugando Muy bien Iván Ahora mismo Lo está manteniendo Muy bien Esa ventaja Tiene un Stock De porcentaje O sea Un stock De ventaja Debería estar Muy cómodo Y veamos Veamos si consigue Quitarle esta última stock A Hasku O Hasku Se mantiene Y recupera Esta desventaja Tan grande Que tiene ahora mismo Pues si Vamos a ver Si puede remontar Esto no está Nada perdido Hasta que no sea El final Y esto pues Va a ser muy importante Va a ser muy importante Aguantar como pueda Para quitarle esa stock Y seguir sumando Otro Arpsmash Otro Arpsmash Que nos parte Si el Ariso Se mueve mucho Ya se ha recarado Mira mira Ahí está En algún momento Ahí hay otro Arpsmash completamente neutro Efectivamente Ese ha sido completamente Ahuyentando Fantasma Exacto Se ha marcado la de Roy Completamente Ahí está Ahí está En plan Da igual si al final Claro pero es tan rápido Que igual se me balanza En cualquier momento Que es la cosa Y si cuela Y si cuela Y si Y si Si no cuela Ahí está Ahí está No para No para No para No para No para No pare No pare No pare los Arpsmash Ay Dios Primera partida Para Iván Que va a poner el 1 a 1 Para el jugador De Mr. Game & Watch Y que va a poner las tablas En este mejor de 5 Y 1 a 1 Empieza 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 la cosa Empieza el modo Iván Hasco Exacto Ay no Bueno ahí vemos El decimo quinto Apesmash de la partida Que dice Bueno Ya venga Venga Ya me meto Ya déjenme Por favor Si ha sido como No sé Vale Digo Entra el jugador 3 El jugador Fantasma No 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 Vale Hay un mando pro Al parecer Y ya Antes comentamos En las free plays El problema que hay Con los mandos pros Y es que Cuando conectas un mando pro Tienes que desconectarlo Desde un mando pro O Exacto Alguien tiene un mando pro Que esté Conectado A la consola Porque A ver Es que luego Esos son los problemas De los mandos pro Que los conectas Y luego para desconectarlos Se te olvida Y En mitad de un torneo Empiezan a aparecer Personas Que no están Controles Movimientos Porque si Y Hemos tenido ya Pero en los comienzos No se El mando de Genki Está muy bien O uno Con cables Mismo Pues nada Ahora Cuando solucionemos eso Seguimos Porque igualmente Esto va pa' largo En un principio Las partidas De Iván Hascu Dan pa' largo Normalmente Esto se suele alargar Hasta el último Hasta el último partido Un 2-2 Fácil Así que Quedaos Hola Hacemos Hola ¿Qué tal? Bien Ahí está el poro Míralo Qué bonito Bueno La etapa Hola Iván Sí sabemos Te 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 vemos en el directo No Venga ahí está Tapando al público Muy bien Ahí está Perfecto Iván pianista Bien Pues nada Que Por cierto Cuando Decimos que Iván Pianista Es literalmente Que toca el piano Y hace Hace unos días Hizo un concierto De piano En su Conservatorio Donde toca Y es gratis Así que Yo qué sé Si os metéis en el grupo De whatsapp A lo mejor Os avisa De cuando De un concierto De esos Yo qué sé Por si os interesa El piano O ya Hago un poquito De spam Yo qué sé Ponemos otra vez La cámara del público Hola Adiós Bueno ¿Se ha solucionado? Ah, tenemos cámara Tenemos La cámara público Bueno Estamos de vuelta Por fin Si el sed es largo Y el ruido Está fuertecito Bueno Empieza El segundo No, perdón Tercer set De este Iván vs Hasku 1-1 Vamos a Hollow Bastion Y empezamos fuertes Empezamos ya Con la Con la leche Qué bonita era La época de Meli En el que El único cable Que tenías Poder conectar Era GameQ Y no podía haber Ningún pibe Con mando en alámbrico Bueno Eran otros tiempos Sí, ¿no? Eran otros tiempos Otros tiempos Donde se podía jugar Con el mando de Winuchuk Claro Te iba a decir Braul Pero claro Estaba el mando de Winuchuk ¿Sabes? A lo mejor eso Te podías fastidiar un poco Ojo Ojo Es sí Guau Vale Bueno, pues nada Ese ha sido el primer stop De Hasku Que se ha ido bastante rápido Con ese Down smash Forward smash True combo Por algún motivo Estaba a buscar Ahí van a traquito Con la tortuga Pues no le va a conseguir Le va a conseguir Bajar Hasku Ahora con el backer Saca ahí Le saca del escenario Baja con la llave Se recupera rápidamente Intenta meter El spike del down smash No lo consigue Le mete más porcentaje Ahora mismo Iván está jugando Muy agresivo Con mucha seguridad Con ese stock de ventaja Iván tiene que adaptarse Y quitarle ya rápido Ese stock que tiene Iván de Sevilla De extra Que le ha quitado Muy rápido Carga el puño No le da Y nada Tiene que empezar A adaptarse al gameplay Agresivo de Iván de Sevilla Porque Está empezando A flaquear un poco Pues sí Estaba yendo una cosa Bastante cuesta arriba ¿No? Esta partida Y hay que Y hay que ver Hay que ver si puede conseguir Y Hasku Trata de remontar esto Trata de despertarse Buscaba ahora el two frame Otra vez de nuevo Ese f-mash El f-mash de Iván También mola Pero el f-mash De Sony También También tiene lo suyo Poco frame de castigo Puede usarlo cuando quiera Prácticamente Son f-mash Y ese f-mash que se lleva La segunda vida de Hasku Que ahora mismo Iván de Sevilla Tiene tres vidas Para jugar en cualquier momento Tiene total y completa Tranquilidad Para estar Pokeando Para estar Metiendo porcentaje Y eso a Iván Le resulta muy cómodo Con un personaje Como Mr.Guanwatch Así que Bien Bien Se lleva la primera stock De Iván de Sevilla Ese f-mash Y un poquito de nerf por aquí Un poquito de upper por allá Le mete 35% de porcentaje Con un stock Como te agarra 0% Prácticamente Te va a quitar Lo más grande Y vamos a ver Ahora Que están los dos A un stock de por medio Pero puede pasar cualquier cosa Hasku que tiene que intentar Volver con el coming attack Lograba recuperar el neutral Pero no se lo pone Nada fácil Iván Bien cubierta Ahora por parte de Hasku Cuidado Cadena de apples Lograba encajar en la primera La segunda se quedaba en el camino Y ahora habrá que ver Porque está en el aire Tiene que intentar volver Iván que no le va a dejar Buscaba con el dash Prácticamente Jugando de forma muy agresiva Empieza con el fail Que no le va a dar del todo Para poder llevárselo Y el asbis de gain and watch Que no cree No cree en los trampolines Los saltadores de sonic Y se los pasa Como si nada Como si no existieran Exacto Son los padres Los trampolines de sonic Son los padres Ahí están los asbis Los asbis más Otra vez Neutral Y El asbis Neutral Buen defendmash ahora Salía por los hailes No sé por qué Creo que ha sido up O algo así Pero Hasku que está Poniendo Recortando muchísimo Recortando muchísimo Ahora ya no hay ninguna Stock por medio Tiene que tener cuidado Ahora en esta stock Porque puede pasar cualquier cosa Está en un porcentaje crítico Upmash Upmash Dos veces Y la bomba La bomba que también Hace bastante pupa ¿Sabes por qué Hasku Ha estado en un problema Sacado sin salto Tiene que volver como sea Un día muy bien Con el a Tortuguita Y esto va a ser Dos a uno Para Iván de Sevilla Muy buena Muy buena Cobertura de opciones Con ese Con ese neutral B A Tortuguita Ahí El backer Y nada Hasku que estaba Muy presionado En el borde Con esa última vida Iván muy tranquilo Al cero por ciento Ahí cocinándole Un poquito Venga Un poquito de salchichita Por aquí Y Tortuga Ya está Lo leía muy bien Decía me vas a hacer Con mi attack Tortuga No puede hacerme nada Tengo una Tortuga Estoy cubierto Una Tortuga La Tortuga me protege Y ya está Venga 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 Saca Lucina Pues lo dicho Lucina Entra en acción Se complican las cosas Con Sonic Pues es lo bueno Que tiene Hasku Que al final Tiene capacidad Para poder Flexiar de esa manera Y vamos a ver Ahora que tal le va Pero cuidado Lucina Bueno si cuidado Complicación para volver Ahora va a conseguir volver Vamos a ver que tal lo hacen Entonces el dash Ahora por parte de Iván Que siga sumando porcentaje 91 por ciento Estación peligrosa La bomba Dos veces Hasta dos veces Para poder llevárselo Mucho cuidado Mucho cuidado Ahora buscando Con el backer Es Hasku Que tiene la ventaja Dash ataca ahora Para dejarlo fuera Ah bueno Esto Es gameplay profundo De la vida No sabíamos Que había una parte Del combo de Mystery One Watch O de Lucina Que era parte Pero que está pasando Tate 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 Que pasa que ha pasado Que ha pasado Algo Y no se sabe No se sabe Ahora Explicaremos un momento Que es lo que ha pasado Porque No sabemos Si ha sido Fallo técnico Si ha sido Un miss input De No sabemos Un Eso Esto No ha pasado Muchísimo tiempo Así que Bueno Un torneo lleno de sorpresas Al parecer Lo bueno Lo bueno es que Por lo menos El combate No estaba Se repite Por lo menos El combate No estaba Muy avanzado Había avanzado Un poco Pero no estaba Ya En una situación De último stock Por lo menos Ya No ha sido Algo No se Es que Quiero saber Que les ha pasado Por explicar un poco Porque es que Ahora mismo Estoy Si Si bueno Mientras tanto Yo que se Vamos a ver Un poco El público Aquí está Hola gente Perdón Perdonadnos Por el corte Es que Son esos Fallos técnicos Que Ahora explicaremos Ahora Ahora explicaremos Bien lo que ha pasado Pero Hola Iván Que Pues que Alguien ha pulsado La pausa Y eso es imposible Que lo hagamos Uno de nosotros Porque nosotros Con mandos De que No podemos Hacer eso O sea No se le puede Alguien de fuera Ha pulsado La pausa Vale Al parecer Lo que tuvimos Antes del mando Pero Bonito poro Maravilloso Que Que antes Hemos tenido Hemos tenido Un problema Por el desconectar El mando Pro Y al parecer Se ha quedado conectado De alguna manera Y de alguna manera Se ha pausado Desde fuera Y al haberse pausado Desde fuera Se ha quedado pausado El juego Y se ha fastidiado Todo Así que Por eso No se recomienda Jugar con mando Pro Porque Pasan estas cosas Así que Un poco Una jodienda La verdad No No tiene otra palabra Es Fastidio bastante grande Pero Hola Un partido bastante grande Que Ey, ey, ey Bien No 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 Te creo Sabes lo que Se ha visto en la cámara La metí una colleja Al chaval Ahí de fondo Y se ha visto en la cámara La colleja Chavales Violencia no La violencia Está mal No, por favor La violencia está feo Bastante tenemos Pero Pero eso Sí, sí, sí Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vale Bueno, pues Una cosa bastante triste Lo que ha pasado Se ha tenido que repetir el combate Empezamos de nuevo Y Qué remedio, ¿no? Al final son cosas que Cuentas mucho controlar Eh ¿Perdona? No 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 Bueno, no pasa nada Vamos a hacer la técnica de antes Cápido Eh, bueno Y claro Es que yo tengo Venga, va, va, va Lo siento Se ha vuelto a frisear la cámara Así que vamos a volver a hacer la técnica secreta De comentar Desde la cámara del público Bueno Eh Mystery Man Watch Está a 102% Y cuando se viene En esta interacción Se lleva Se lleva La primera Stock de Iván Hasku Con un Abbie Y bastante dominancia Por parte de Hasku Le empieza a meter Porcentaje Le saca hasta afuera Mystery Man Watch Y le consigue Dejar En un 2-2 Con ese Abbie Que no ha llegado Por parte de Hasku Le empieza a meter Un poco más de porcentaje Con esas cadenas De NER NER BAKER 45% Con la tortuguita Se consigue salir del borde Con ese Get up attack Le mete un poquito más De porcentaje Con esos Japs Y por ahora Iván de Sevilla Que parece que al principio Le estaba costando bastante Adaptarse al gameplay De Lucina De Lucina De Hasku Pero parece que Poco a poco Estaba otra vez Cogiendo el grismo Hasku Punicheando Ahí Ese landeo Con esos aéreos Muy buenos de Lucina Esa 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 cobertura Vertical Por ahora Sigue metiendo Porcentaje Poco a poco Iván de Sevilla 87% Hasku Pero Por ahora Poco a poco De pokeo Y pokeo Hasku Está empezando otra vez A Alcanzar el porcentaje Pero nada Le tiene otra vez En el borde Falla la cooperación Se come dos o tres Neutral beast Pero Ahora mismo Si Mr.Gongwatch Le pilla bien Está ahora mismo Hasku A porcentaje de muerte Mr.Gongwatch Podría sobrevivir A alguna interacción chunga 128 Y Ese counter Que le va a costar La stock Porque Le mete el backer Con la tortuguita Y se la lleva Ahora Veamos si Iván puede aguantar Esta stock de ventaja A 80% Con ese Ese neutral Le mete 15% Y se lleva La segunda stock De Iván de Sevilla Con ese Forward smash Stan Iben ahora mismo 0-0 Ahora No está ni Empieza a conseguir Tal vez la ventaja De porcentaje Iván de Sevilla Y No para de meterle Presión Se sale con ese Abbi Muy buena Y Bueno Hasku Que tiene que empezar A jugar un poco Más agresivo A entender Cómo meterse En esos En ese Cadena De proyectiles Que le está tirando Todo el gato Iván de Sevilla Le mete la gague Una ventaja De porcentaje Muy grande Por parte de Iván Que ahora mismo Puede aprovechar Para intentar Matar Si consigue un Down smash O algo así Ese Side B Que le deja El mismo porcentaje Que él Está totalmente Iben ahora mismo Se tiene que salir Del borde Pero ese Forward smash Que se la lleva Muy bien Por parte de Por parte de Hasku Y Bien Pues ahora mismo Sería 2-2 Y efectivamente Cómo no La profecía se cumple Volvemos al Quinto game Porque Iván Contra Hasku No puede ser Un juego rápido No puede ser Una dominancia absoluta Tiene que ser Uno tú Uno yo Uno tú Uno yo Así que Como habíamos dicho Antes Cumple lo prometido Y vamos a Quinto game Veamos Veamos si se soluciona Lo de La capturadora Sentimos mucho Todo lo que está pasando Pero Fallos Fallos del directo No No se puede hacer más Espero que lo estéis Disfrutando la verdad Son combates Bastante Frenéticos Bastante entretenidos Pero Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Y Dígame Cómo Cómo va la cosa Se ha reglao Se ha reglao Se ha reglao Perfecto Tenemos señal de nuevo Bueno Pasa Qué cosa Ahora mismo Un agujerito a la tierra Me tiro Y ya está No está No está haciendo La mejor La mejor Experiencia del set Un set Siempre que es tan largo Hostia Pasamos al cuarto En este set Ajá Iban ¿Qué te esperabas? Sí, sí, sí ¿Te esperabas que fuera rápido? Ya le sumas todo lo que está pasando Ya Para colmo ¿No? Michael Ven para acá Y haz las cosas Que tú lo haces rápido Michael Ruchea Ruchea Sí Y el tema de la capturadora Pues bueno De momento podemos apañar Como podemos De momento está funcionando Esperamos Esperamos que sí Pero Una vez que eso Solo podemos paliar el problema Y rezar Tres padres nuestros ¿No? Para que llegue Viva hasta el final Y los Ave María Sí Si no pues tenemos El apaño de la cámara Que es la cosa más rudimentaria del mundo Sí Que podéis ver el game También Bueno Vamos a destino final Destino final Last game Efectivamente Last game Hasku que se ha quedado ya con Lucina Parece que está cómodo Sí Sí, sí, sí Le ha funcionado Es lo que decíamos Es la estrategia que decíamos El hecho de poder De su orden Poder jugarle Y cambiarle un poquito la mentalidad Pues A ver esta partida Esta partida que por fin Nos vamos a la última Una partida que está siendo muy loca Hasta ahora Uy Qué peligro Se ha dado un smash Y vamos a ver Porque de momento es Iván El que tiene un poquito de la antena Estamos en destino final Vamos a ver si La Lucina de Hasku Le puede funcionar A un set Una partida que ya fue bastante Ive en la anterior Que tiene camino de ser Muy parecida Pero de momento es Iván El que tiene la ventaja Vamos a ver Lo que pueden hacer Ambos jugadores Si puede llevarse esto Hasku Si se puede llevar esto Iván Un set que siempre Se ha atascado mucho a Hasku Que siempre se queda ahí a las puertas Vamos a ver si este es el día ¿No? De conseguirlo Madre mía El asfi de Kinnanwatch Que prácticamente puede Desde la Blasso Volver sin problemas Sin despeinarse Y lo intenta ahora Asfi ahora de Lucina Va a seguir sumando Se empatan completamente Los porcentajes Ese pague A ese grab Ahí un poquito de puncheo Y te iba a decir Que eso Que Iván estaba teniendo La ventaja del stock Ese grab A ver a donde usted lleva Que estaba teniendo La ventaja El porcentaje muy grande Pero Hasku Se está demostrando Que con Lucina Sabes muy bien adaptarse Y recuperar toda esa desventaja En un momento Porque antes Iván estaba teniendo La ventaja con un stock Y un mucho porcentaje Pero Hasku Se está poniendo las pilas Y está volviendo Está volviendo a ser fuerte Sí La verdad que sí Era el sillazo Ahora de Iván Para poder llevarse Esa primera stock Pero está la cosa Muy bien Muy bien todavía Hasku Debe quitarle esa stock Cuanto antes Y ver pues A ver que puede Que puede pasar Tienen que tratar De plantearse Los dos Vamos a ver En que acaba esto Los dos en el destino final Cuidadito La cadena de Nails La cadena de Nails Que va a castigar Vamos a ver Cuanto le puede llegar 42% va a lograr Y posición de desventaja Que va a seguir castigándole Pues hasta que pueda Landear Buen counter ahora Por parte de Hasku Para quitárselo de encima Y ahora va a intentar Seguir quitándoselo de encima Que le ha dejado Un pequeño trecho de por medio Pero todavía Puede pasar cualquier cosa Vamos a ver En que acaba esto Se intenta tantear Bien ahora ese spot 2 A ese grab Y finalmente el up till Que no me había fijado O sea se ha ido muy suavito Hacia arriba Yo tampoco eh Ha sido muy smooth Todo así Sí, 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 sí Pues va a lograr empatar Va a poner las tablas Iván Cuidadito eh Situación de bastante peligro Tiene que volver Está loco Salto ahora Uff Muy close Pero finalmente se logra salvar Finalmente logra Esa posición de neutral Uy El último hit de la tortuguita Le va a dar una mala pasada Presionando mucho Con ese backer Esa tortuguita Que mete mucho porcentaje Y cubre mucho Mucho, mucho tiempo Pero ahora mismo Iván Si le quita ese stock De alguna manera Gápido Y no consigue Que le metas mucho porcentaje Debería tener la ventaja Y jugar bastante tranquilo Veamos si lo consigue Pues sí, vamos a ver Todavía puede pasar cualquier cosa Además tiene que aprovechar También ese rage Que le permite Pues poder quitarle esa stock Un poquito antes Vamos a ver Posición de ventaja Para Hasco Tiene que intentarlo Pero Iván se defiende muy bien Con esa forma Sale Hasco agresivamente A buscarlo Cuidadito, eh Porque fue a tratar de buscar Buscaba el two frame Con ese defense match No lo va a conseguir Y veremos a ver En qué acaba esto Se sigue entanteando Cuidadito Porque va a intentar Ahora el roll El dash Que no va a ser suficiente Todavía para poder Llevárseles a stock Y ahora las salchichitas Para poder incordiar Todo lo posible La bomba Que prácticamente es stock Si le llega a pillar La sillita Que sale ahí A instantáneo, ¿no? La silla Que sale La silla La silla Le respawnea una silla Del pecho Exacto, exacto La silla es parte Del misterio en el watch Si, si, si Es una Cuidado con esas cadenas De uppers Que meten mucho porcentaje Y tiene un stock De ventaja Y van ahora mismo Con la cual Debería estar cómodo Pero Hasco Ya hemos visto antes Que puede montar Muy fácilmente Y se siente muy cómodo En este tipo de circunstancias Así que veamos Cómo avanza esto Pues sí Vamos a ver En qué avanza esto Todavía Le saco una stock Pero eso ya Así que sí Bueno, espérate Espérate No hables Y no llega Se va quedando muy lejos 3-2 para Iván Se mete una winner final Otro set Que ha ido al quinto mapa Se ha ido al quinta partida Pero esta vez ha ganado Ha sido muy buena Hasco ha estado muy cerca Una lástima, ¿no? Los problemas técnicos Que ha habido de por medio Pero bueno Son cosas que al final Cuestan controlarlos Pero bueno Menorabuena a los jugadores Que han hecho Un set de diez Que ha ido al quinto mapa Que ha ido al quinto mapa